Hola, hoy nos vamos a volver inmortales en Minecraft Hardcore, con un plan de 3 sencillos pasos. 1. Conseguir toda la armadura de protección 4 y todas las herramientas con los mejores encantamientos, como son Charnes 5, Looting 3, Poder 5, entre otros. 2. Conseguir la armadura Full Netherite. 3. Conseguir tótem de inmortalidad para este ser 100% inmortales. Y después, para comprarnos inmortalidad, vamos a matar a los 3 jefes del juego. La Dragona, el Wither y el Warden. Todos estos encantamientos los vamos a conseguir con los aldeanos libreros. Así que, ¡empezamos! Lo bueno es que, yo no sé si les mostré, pero cuando el puse de paseo está consiguiendo la queda pluma, me salió este aldeano con eficiencia 5. Así que, ya estamos con algo súper avanzado para conseguir las primeras herramientas. Lo primero que vamos a hacer es instalar un montón de árboles para empezar a conseguir todas las esmeraldas con los aldeanos rodeando por palitos. Bueno, ellos vamos a conseguir todos los libros para los encantamientos, parce. Nos quedó muy proleta la casa. Empezaba talando un montón de madera y le ponía eficiencia 5 al hacha para que me fuera más fácil. Y ahora sí es otra cosa. Voy a hacer una pausa porque me acordé que tengo que ir a conseguir camas y reproducir aldeanos para ahorita tener un montón para darles profesión. Vamos a hacer la misión, conseguir camas. Una cabra. Hola. Para darse el palacio se ve muy chingado. Y listo, yo creo que con 38 de lana estamos ready. Vamos a craftear todas las camas. Y vamos a poner todas las camitas. Todas las camas colocadas. Después de poner las camas me puse a buscar a los aldeanos y no los encontraba. ¿Y todos los aldeanos dónde están? ¿Será que se me murieron? No puede ser. ¿Hasta qué? Ay, no puede ser, los encontré. Así es. Todos habían caído. Ay, solo unos. Sean libres. Están todos ahí, pero ¿esto qué es? Ya una vez con un poco más de espacio me dispuse a darles papas. Para que tuvieran bebé. Y aprovechando que ya todos están acá. Papas para todo el mundo, papas para todo el mundo. Tum, 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 para que tengan muchos hícitos. ¡Ey! El primer aldeano, bebé. Lo que hacía mientras esperaba que los aldeanos crecieran era talar y cambiar palitos. Y así hasta el infinito. Eso iba a ser mi rutina hasta conseguir todos los encantamientos. Hasta que creció el primer aldeano. ¡Ey! ¡Buenas, buenas! Efectivamente... Comida... Así es, nos salvó de la hamburguna. Y lo empecé a subir al máximo nivel, consiguiendo la mejor comida del juego, que eran las zanahorias doradas. Ya empezábamos a avanzar. ¡Y listo! Zanahorias doradas, la mejor comida. ¡Vamos! Muchas gracias, señor. Luego de eso, puse la bestia de encantamiento. ¡Listo! Cambiando con aldeanos, me estaba dando mucha experiencia. Y así podría aprovechar a encantar, para ver si conseguía alguna parte de la armadura P. Y me ahorraba algunos libros. Yo así encanté la armadura y fue a encantar. Pero la verdad es que no iba a tener suerte. ¡Vamos, vamos! ¡Si se puede! Respiración 3 y... ¡Ay! Protección 3. Por lo que mejor seguí con la rutina. Tarar madera y cambiar palitos. Luego fui a conseguir la espada de diamante con el aldeano armero. ¡Hala! ¡Por fin te encuentro! Y... ¡Por fin! Una espada. Y así obtenía todas las herramientas de diamante. Luego intenté encantar varias veces, pero no tenía suerte. Conseguí algún encantamiento que me iba a ahorrar, pero nada muy bueno. No, estamos teniendo muy mala suerte. Por lo que decidí de una vez por todas, empezar a conseguir los libros encantados con los aldeanos. Así que me hizo unos atriles y empezaba el negocio millonario de los libros OP. Vamos a buscar trabajo. ¡Muidas! Barrido 3. ¡Ay! Este es bueno para la espada. El primer libro que conseguía era Barrido 3, el cual lo iba a usar para la espada. Después me salió... Infinidad. Un libro que iba a ser muy importante para el arco. Otra vez llegaba al nivel 30 y intentaba encantar un pico. Y... ¡Oh! Lo que sea. Ya. Con este tenemos el pico perfecto. O sea que por fin tenía suerte. Y me salía el que iba a ser la base para el pico perfecto. A continuación conseguiría el encantamiento clave para tener la espada más OP. Filo 4. ¡Uf! Filo 4. Y luego conseguiría un libro importantísimo. Ahí ya plusaría en el arco. Juego. Juego. Bien, Flame. Y después me saldría el encantamiento. El polmigo ayudar para hacer la espada que mataría al weird. Súper fácil. ¡Castigo! Ya tenía los libros claves para la espada. Posterior me saldría un encantamiento clásico que era... Toque de seda. Me sirve. En un momento ya tenía tantos aldeanos que estaba colapsando. Así que decidí encerrar a uno para poder cambiar más conmigo. Pero no salió como esperaba. No te lo creo los... No te lo creo. ¿Desde cuándo pueden hacer eso? Yo no sé desde cuándo los aldeanos pueden usar las escaleras. Pero en mi época... Eso no harás. Una vez con algunos aldeanos encerrados conseguí uno de los libros más importantes. Y va a ser fundamental para todos los objetos. Bueno. Irrompibilidad 3. Vámonos. Buenísimo, 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 buenísimo. Eh... No estaba grabando. Qué pendejo. Pero nada. Metí estos dos aldeanos acá. Este medio saqueo 3. Y este medio protección 4. Y estoy consiguiendo el último. El último... Necesito que me dé mending. Reparación. Y lo voy a conseguir justo con eso. Eso es lo que he hecho. Seguí cambiando y me salió un libro que no me esperaba. Finidad acuática. Pero que me serviría para el casco y era bueno. Ya solo me faltaba un encantamiento. Pero era el más importante. Y que iba a usar en todos los objetos. Por lo que rápidamente arrepió en aldeano y lo encierré. Y así conseguí al último y más importante encantamiento. Reparación. Vamos, 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 vamos. Vamos, listo. Ahora sí, ya tenemos todos. Vamos a empezar a conseguir todos los libros y a encantar. Ya con todos los encantamientos empezaba a hacer la armadura de la inmortalidad. Comenzaba con la pechera. La cual encantaría para si ahorrarme un libro de rompibilidad 3. Y luego le pondría sus otros encantamientos en el jump. Y empezamos consiguiendo la primera pieza perfecta. Protección 4. Spin. Y reparación. Y quedaría protección 4 y rompibilidad 3. Y reparación y spin azura. La primera pieza perfecta. Vamos a ponerle pecho frío. Listo. Primera pieza. Primera pieza completada. Vamos con las otras. El proceso que iba a usar para conseguir cada pieza armadura y arma era el mismo. Talar árboles, cambiar palitos y así conseguir esmeraldas y experiencia. Para luego comprar los libros y ahí sí encantará el respectivo objeto. Seguiría con el casco, obteniendo la segunda parte perfecta. El casco. Reparación. Y protección 4. Protección 4. Y afinidad acuática. Y el casco. Ush. Repro. Protección 4. Respiración 3. Reparación y afinidad acuática. Vámonos. Después continuaría con los pantalones. Protección 4. Y reparación. Y le ponemos. Brijano de cintura para abajo. Protección 4. Y rompibilidad 3. Y reparación. Perfecto. Consiguiendo un 75% de la armadura. A continuación intentaba encantar las botas. Pero no me da cuenta que se necesitaba muchísima experiencia. Protección 4. Ay no me alcanza. Ya que estas tenían caída pluma. Que había conseguido el episodio anterior. Por lo que agregarle nuevos encantamientos iba a ser muy costoso. Así que las dejaría para más tarde. Después me haría la herramienta que más estaba usando en este video. Voy a aprovechar a hacer el hacha perfecta. Porque esa que se me rompe. Esta ya tiene reparación. Así que solo le prendo. Rompibilidad 3. Y la primera herramienta perfecta. Perfecta. Va a ser este. Le vamos a poner. Millor. Como el martillo tor. Y ahora sí. Eficiencia 5. Reparación y rompibilidad 3. Y filo 5. Vámonos. Una bestia de hacha. Luego me iría con un aldeano flechero. El cual me vendería arcos con poder 3. Los cuales los compraría para luego combinarlos. Y así conseguir el arco perfecto con poder 5. Retomaría las botas. Y les agregaría un nuevo encantamiento. Ahora le ponemos a las botas reparación. 17 niveles. Y nos faltarían. 35. Para la protección 4. Pero el último me costaban demasiados niveles. Por lo que volverían a caer en pausa. Aprovechando que ya tenía. Aquí viene la super pala. ¿Se acuerdan de la super pala de lo que se había pasado? Ahora ya es realmente la pala total. Y se va a poner. Mamá, me metí un peje de lagarto. Se va a llevar un peje de lagarto. Tráeme la pala. Está re pro. Toque C. Eficiencia 5. Probabilidad 3. Y reparación. Segunda herramienta. Llevamos los dos. Con los picos que había conseguido encantando en la mesa. Los iba a usar de base para los dos picos perfectos de fortuna. Y toque C. Vamos a hacer los dos super picos. El primer pico. Este es el de toque C. Se va a llamar con gorrito. Este le ponemos eficiencia 5. Fin. Y reparación. Qué belleza. Y este es el otro. El de fortuna 3. Este es. Bien gorrito. Eficiencia 5. Y reparación. Listo. Tenemos ya. Ya tenemos. 4. Sí, 4. 4 herramientas. Perfecto. Estamos ready. Cada vez más cerca. De la inmortalidad. Después de eso. Decidí a ir al nether. Ya que me parecía que iba a ser más fácil conseguir los 35 niveles que necesitaba. Para las botas minando cuarzo. Intercambiando con aldeanos. Por lo que me preparaba para ir. Y antes de ir al nether. Tenemos que ir por algo de obsidiana. Primero. Que vamos. Estaba picando algo de obsidiana. Hasta que encontré un bioma que parecía ser una ancient city. El lugar donde había el warden. ¿Qué es esa mierda? Ahí hay una ancient city. Qué miedo. Ah, pero si lo quito ya no puedes poner el perro, ¿no? Por lo que la curiosidad me ganó. Y me acerqué con cuidado. Discreto. Puta madre. Ay, no mames. ¿Spawnió? Se spawnió, se spawnió, se spawnió a la perra. Activando así al warden. Por lo que salí huyendo. Uy, qué susto. Después de estar un rato explorando. Rompí el otro generador. Donde se podía spawnar el warden. Y así ya pude explorar tranquilo. Este lugar. Pero resultó siendo solo como una grita. Con bloques del bioma del warden. Si alguien sabe cómo se llama este lugar. Déjelo en mis comentarios. Después de la aventura express. Mine un poco más de obsidiana. Y me fui a hacer el portal. El portal va a ser justo aquí. Y ahora sí. Ha llegado el momento de prender el portal. Por primera vez. Vamos para el nether. Progreso. Ay, qué asco. En serio aparecimos en este bioma. Una vez en el nether. Minaría algunos bloques de cuarzo. Y empezaría a subir de nivel. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Ay, vamos a tu casa, pete. Ah, pero yo creo que. Hola, piglins. Hasta que se me ocurriría la genial idea de ir de una vez a buscar netherita. Mientras subía de nivel. Y desde acá empezamos a bajar. Lo cual en un principio sonaba estupendo. Pero no me funcionaría. Ya que mientras buscaba netherita. Se me iba desgastando el pico. Cuando picaba cuarzo, todas las experiencias se iba a recuperar. Ya que este tenía a Mendy. Luego un rato me daría cuenta de eso. Aunque no había sido en vano la expedición. Ya que encontraría cuatro descombros de netherita. Una vez de vuelta en el overworld. Decidí que lo mejor era seguir con la estrategia clásica de talar madera, cambiar palitos y conseguir a su experiencia. Y sí, después de mucho tiempo lo lograba. Llegaba al nivel 36. Ahora sí. Botas. Van, van. Las Jordan, papá. Vámonos. Sin. Las botas quedaron con. Agilidad, 4, 2, protección, 4. Rápilidad, 3, y queda pluma, 4. Y reparación. No, severas botas. Full prote, 4. Full prote. Y así es, finalmente conseguía toda la armadura más OP y top de todo el juego. Ya tenía el 50% del primer objetivo. A continuación seguiría con las herramientas. Ya con nivel 15. Vamos a hacer. Lazada. Rompibilidad. Team. Reparación. Team. Y eficiencia. Se va a llamar. La hoja. De fuego. Pum. Otra arma perfecta. Vámonos. Para posteriormente continuar con. Las dos espadas y el arco. Vamos a seguir con el arquito. Estos me los vendió un aldeano. Los poderes 3. Así que tenemos que volverlos por 4. Y el poder 5. Y no alcanza. Tener el arquito. Poder 4 y poder 4. Poder 5. El arpa de Dios. Ush. A darse. Uuuu. La pone por ahora fuego. Poder 5 y fuego. Wow. Después infinidad. Y 19. Y. Nivel 19. Eso significa que. Arco con. Se mueve el dolar. Rompibilidad. Rompibilidad. Fin. ¿Cuál sigue? 35. Nivel 35. Vámonos. Vámonos. Arco. Y. Infinidad. Ush. No. Ahora ya está literal. Por 5 fuego. Rompibilidad. Infinidad. Entonces ya tenemos el arco. Perfecto. Pam. Solo nos faltarían. Las dos espadas. Y completamos todo. La espadilla. Primero. Pongámosle obviamente. Filo 5. Bien. Bien. Ahora una buena. Buen saqueo. Bien. Y un barrio. 9. La reparación. 5. Ya se lo falta con el barrido. 13. Uy. Ya lo conseguimos. Nivel 13. Vámonos. Excalibur. Tun. Tun. Escalibur. Barrido. Saqueo 3. Irrompibilidad 3. Pilo 5. Reparación y barrio 3. No. La espada. Parces. La espada. Y ya solo nos faltaría. No la mata. Wyrs. Esta va a ser para los Wyrs. Vamos a aprovechar. Y hasta el encendedor. Va a estar encantado. Reparación. Y ahora sí. La libre rompibilidad. Pin. El encendedor. Para buscar unas tijeras. Les ponemos obviamente rompibilidad. Y nos falta. La reparación. Ahora sí. Tin. Tin. Tijeras y reparación. Estos no tienen nombre. Así que déjenmelo en los comentarios. Como les ponemos a las tijeras. Y al mechero. Nivel 19. Vamos a encantar. Vamos a empezar. Tin. 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 Y rompibilidad 3. Bien. Vamos a ponerle. De una vez. La mata. Oh no. Porque esta es la mata gigante. La mata gigante. Sí. Castigo 5. Uh. Saqueo 9 niveles. El otro. Preparación 5. 3. Vámonos. La mata gigante. Es con saqueo 3. Pan. Ahora sí. Lo logramos. Y así. Finalmente. Conseguíamos al 100%. El primer objetivo. Tenemos literal todo. La mata gigante. La escaliur. Y martillo de Thor. Sin gorrito. Con gorrito. El arpa de Dios. El agarto. Laos de fuego. Y los dos nombres que. Que le porfa me digan en los comentarios. Las tijeras. Y el mechero. Solo necesitamos. Colberto de netherite. Y listo. Vamos. Que chiva. Y nos dirigíamos al nether. Para conseguir. La tan ansiada netherite. Y listo. Ya estamos. Reis. Para ir al nether. Ya me hice. Dos picos. Con eficiencia 5. Y vamos por la netherite. Así que. Vamos. Vamos a buscar netherite. Tan 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 tan. Bueno empezamos. 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 ¡Ey! Las primeras. Dos picos. Bien. Ya. Acabamos. Vámonos. Vamos a hacernos la armadura. Y listo. Estamos remelos. Y una vez de vuelta en casa. Comenzamos a craftear los lingotes de netherita. Listo. Vamos a hacer todo el oro. Y a cocinarlo. 34 escombros. Y ahora sí. Con el alto horno. Y. Ponemos a cocinar todo el escombro. Y. Nos hacemos nuestro orito. Listo. Eso es lo que va a esperar. Y listo. Cocinados. Ahora. El momento épico. Un. ¿Ocho? Eran cuatro. Hice mal los cálculos. No te lo creas. Me faltan más. Ay. Y. Sí. Aquí me di cuenta. Que por cada lingote. Eran cuatro escombros. Cuando yo pensaba. Que eran tres. Por lo que no me iba a alcanzar. Para tener todo. Pero para lo principal. Sí. Por lo que decidí continuar. Y luego conseguiría el resto. Pam. Y pam. Y ahora sí. Tun. 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 Y empezamos. Pin. 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 Vámonos. Full Netherite. Pan. 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 Y pan. Full Netherite. Vámonos. Vamos a hacer. Las armas. La espada. La pala. Un burrito. El martillo. Pin. Vámonos. Estamos. Remelos. Vamos. Segundo objetivo completado. Casi completado. Digámoslo. Digámoslo completado. Y efectivamente. Completar el segundo objetivo. Hacia la inmortalidad. Por lo que salió de exploración. En busca un villager opos. Para matar al saqueador con el banderín. Y así conseguir el efecto de mal presagio. Y poder activar la reina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otro monumento. Pero después de estar explorando. Por mucho. En serio. Mucho rato. No encontraba nada. Así que decidía. No. Paila. Ya exploré demasiado. Y no encuentro nada. Así que cambio planes. Me va a volver por el negral a la casa. Y... Mejor vamos a matar al dragón. Ya con él y tras. Concijo el totem. Y me vuelvo super inmortal. Pero baila. Explore ya demasiado. Hacía el portal. Y me regresaba a casa. Para prepararme. E ir a matar a la dragona. Ya estamos de regreso. Ay. Exploración. Aquí ya. Pero bueno. Bueno. Ahora sí. Vamos a buscar. Varitas de blaze. Para matar al dragón. Me hacían falta las varitas de blaze. Para hacerme los ojos. Y poder encontrar la stronghold. Así que me iba al nether. En busca de una fortaleza. Que aún no había encontrado. Durante la exploración. Iba a tener un pequeño incidente. Cayéndome a la lava. En donde al caer en esta. Por los nervios. Soltaba el pico. Y lo perdía. Un pendejo me caí. Kandema se ha atrapado. En medio de un martelado. Tiempo de recolectar bloques. Y con muy pocos de estos. Vamos a ver. Gracias a quien escuchara mis pensaciones ahorita. Está ya. Jodidísimo. Casi me muero. Casi me muero. Después de un rato. Lograría llegar a una parte. Donde había grava. La cual puedo recolectar. Gracias a que conservaba la pala. Intentaría usar. Para poder regresar al overworld. Pero unos segundos después. Me volvería a caer en el mar de lava. ¿A qué llego con esta grava? No. Soy un pendejo. Estaba desarrojando la espada en la lava. Por los nervios. Y así perdiendo el pico. No me boté. Ahora que boté. Ahora que boté. Estuve un rato nadando hasta que por fin pude salir. Y recoger algunos bloques que me servirían para poder regresar. Y así en un momento de caos. Perdí a mi pico. Y la espada. Que tanto me había costado conseguirla. Reflexionando. Me doy cuenta que pude haber aguantado mucho más en la lava. Ya que tenía muy buena armadura. Y la mejor comida del juego. Que me daba muchísima saturación. Pero. Dos nervios me jugaron en contra. Bueno. Tuvimos unas cuantas bajas. Vamos a volver a armar. Y la chimba. Vamos a matar a ese p*** dragón. Vamos. El ner no me va a caer grande. Voy a ganarle. Si se puede. Si se puede. Y aún no haber recuperado mentalmente de la situación. Regresa al ner. En busca de la tan anhelada fortaleza. Estuve un rato explorando. Avanzando con enderpearls. Hasta que encontraba el Warped Forest. Y eso me da una buena señal. Ey. Encontramos los arbolitos. Ya que tiró una enderpearl. Está re jugado eso. Me la juego. Uy. Y unos momentos después. Atravesando el bosque. Me encontraría con la fortaleza. Ey. Una fortaleza. Vamos. Ya nos recuperamos. Una vez en la fortaleza. Empezaba a matar Blaze. Y conseguía todas las varitas. Que iba a necesitar. Primero muerto. Toca hacer el baile de la invocación. Spawnea. 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 Spawneo. Sabía que servía el baile de la invocación. Listo. Ahora si nos vamos. Ya una vez con las varitas. Ya regresaba a la casa. Ir para allá. Sí. De regreso. Ahora sí. Vamos por ese dragoncito. Ya recuperados. Let's go. Vamos a cascar los ojillos. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint поjalea. Y los ojos. Vamos a matarle el perro. Ahora sí, vamos por el dragoncillo. Vamos. Vamos. ¿De dónde se fue? Por allá. Nos fuimos. Y nos fuimos Y así partía en busca Al portal de Len Pero Así se me olvidó antes de irnos Voy a llevar el yunque Y todo para hacerme Allá las elitras de una vez Preparación Y rompibilidad Listos ahora si con el yunque Y los dos libros Nos vamos Y ahora si Empezar la exploración en busca al astrón Hemos llegado Es justo ahí Rompió Rayos Ya lo tengo a 10 ojos ahora Espero que hayan algunos en el portal Después de un rato buscando Llegábamos al astrón Y empezamos a minar La encontramos La astrón Oh Pum 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 Vámonos A matar al dragoncito Una vez ahí Estuve un rato explorando Hasta que encontraba finalmente El portal de Len Lo encontré Vamos Listo Tintintín Tau Dos ojos ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡No! Te lo creo Me falta un ojo Y no traje varitas Bueno Va a ser un portal Porque tengo que volver Rayos No, vamos a hacer un viaje rápido Y sí Nos había faltado un ojo Para poder encender el portal Y nos regresamos Ya que durante el viaje Se nos habían roto mucho Vamos Vamos Tú, tú, tú Ahora sí nos vamos a preparar bien Así nos hacemos el último ojito Y Listo Voy a dar un cambio de planes Porque Voy a ir A por Neverward ¿Se llama así? Bueno, la cosita esta Para las pociones Por lo que decidí ir A la fortaleza En busca de verrugas Para así Poder hacer pociones De caída lenta Y que las posibilidades Que me botara el dragón Fueran casi nulas Una vez en la fortaleza Conseguí a las verrugas Acá están Hermosas Y tuve uno de los momentos Con mayor suerte De mi vida Un Wither Pasa perrito Dios ¿Cabeza? ¡Cabeza! El de primera No me lo puedo creer Sí El primer esqueleto Que mataba en este mundo Nos soltaba cabeza La suerte estaba De nuestro lado Loco Con la incomodidad Pasaba eso Ahora sí Regresemos Pim 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 Vamos Vamos a matar A la dragona Una vez ya contado Preparado Regresamos a la fortaleza Uf Ahora sí llega el momento De la verdad Y llegó la hora De matar a la dragona Oh sí Pim 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 Menos mal que traje Uno de repuesto Sí Y así Después de mucho tiempo Y esfuerzo Nos sigamos a enfrentar Al primer post La dragona Pim 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 Estamos listos Let's Both